Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia Si el ejército conciencia y en acción te modifica Este mundo se complica, que requiere de tu acción Entre poema y canción que tratan de buena gana La agiterapia te sana para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más Desde Puerto Rico te voy a relatar la leyenda de Yuquillú Para ello me fui con Walter Junior Rivera Medina, mi hijo A El Yunque, o Bosque Pluvial de Puerto Rico O Rainforest, en Luquillo Y aquí empieza la historia Primero, antes de que le darte la leyenda Agregaremos bien qué es una leyenda Una leyenda es una narración popular Que cuenta un hecho real Fabuloso de hechos naturales Sobrenaturales Una mezcla de ambos Que se transmite de generación en generación En forma oral o escrita Generalmente, el relato se sitúa De forma imprecisa Entre el mito y el suceso verídico Lo que le confiere cierta singularidad Pero vamos, el relato de Yuquillú Y esto es interesante porque nos va a llevar Hasta los ovnis Muy interesante Vamos a conversar sobre quién es Amaore Rivera Y se encuentra con los ovnis Pero todo empieza por Yuquillú El nombre del Yunque proviene de Yuque Yuque significa tierra blanca Y aquí entramos en la leyenda Del gran cacique del Turei Yuquillú Turei significa cielo El espíritu de Yuquillú Reinó y protegió el pueblo taíno Desde la cima de una montaña en el Yunque O Yuque Tiejas blancas Que dado a su altura Le cubren las nubes Yuquillú Una deidad de la mitología taína Lleva su influencia Hasta las Antillas Mayores Santo Domingo Jamaica Y Cuba Yuquillú reinaba en el Yunque Ahora conocido como Bosque Nacional del Caribe Él vivió a manera de los dioses griegos Que residía en el Monte Olimpus Algo similar El Yunque detiene el golpe de huracanes en la isla Y vamos a conversar ya mismo Sobre el hermano de Yuquillú La gente dice que Yuquillú Luchó con Huracán El dios de huracanes Hermano de Yuquillú Protegiendo a su gente de las acciones de su hermano Huracán Que era un poco violento Un poco negativo Yuquillú también se conoce como el dios de la agricultura Dios de la paz y de la tranquilidad Él representó el bien En gran contraste con su hermano malvado Huracán El O Huracán Huracán era responsable de tormentas Tejemotos Malas cosechas Fue de su ombligo De Yuquillú Que surgen los taínos Yuquillú los cuidaba Y les prometía A los buenos Una vida eterna En una isla Llamada Una isla paraíso Fue de su ombligo De Yuquillú Que surgen los taínos Los cuidaba Y les prometía A los buenos Una vida eterna Se les prometía Como jegazo Después de la muerte Un paraíso taíno Lleno de placeres En una isla Llamada Coaibay Yuquillú tenía Un hermano Del nombre Huracán Algo malvado A quien Yuquillú Enfrentaba Para evitar que dañara A su gente Y tiejas Con los huracanes Y otras calamidades Del tiempo Los taínos Peregrinaban A lo alto del yunque En busca de conexión Con su dios Yuquillú Aún Subir a estos lugares Dentro del yunque Inspira Una paz Muy especial Tanto como La roca Mount Britain Y los picachos Y el bosque Enano A topo del yunque Le darán paz Y servirán De inspiración Para tu vida Quien vaya allí La leyenda De que llueven ranas Es cierto Y esta es la explicación El coquí Es el símbolo De Puerto Rico No sobrevive No sobrevive cuando sale De Puerto Rico Quizás muere de pena Dice El coquí Busca protección De la excesiva humedad En el bosque Subiendo a lo alto De los árboles Se tiran al suelo Si se ven amenazados Por algún Depredador Así que Te pueden llover ranas Al coquí Que salta de los árboles Como preservación Alguien preguntaba ¿Han visto Estrategiestres En el yunque? Pues mira Si De hecho Has leído el libro De Amaore Givera Si Se han visto Para empezar Se especula De una base Secreta Llamada Y51 Y51 Muy bien protegida Restringida al público Y encontrarás Portones Con militares Vigilando ¿Han desaparecido Personas en el yunque? Si En 1976 Dos oficiales Militares De la Marina De Estados Unidos Conocionados En la estación Naval Roosevelt Road En Ceiba El periódico El vocero En su edición Del jueves 2 De marzo Del 76 Relata La inexplicable Desaparición De dos oficiales De la Marina De Estados Unidos Hay otro Caso más Desaparece El guitarrista Ramón Quiñones Del yunque Estudiante de Biología Y dos profesores Hacían observaciones Para confirmar Las apariciones De objetos voladores No identificados En el yunque Mientras acampaban Allá Para el 1967 A eso de las 10.30 De la noche Un sonido De soledad Cubrió el área Por 15 minutos Luego Pasó de algo O alguien Que se acercaba Ortiz Y el profesor González Salieron a la búsqueda A ver Qué era Lo que Estaba por ahí Ortiz Ni su guitaja Volvieron a aparecer Uno minutos más tarde Hicieron contacto visual Con un ser vestido Con un traje Típico espacial Plateado Y translocente Esto lo vio Todo el grupo ¿Dónde queda El yunque? En Puerto Rico En auto Una hora Al este De San Juan Puede pasar El día En el bosque Llega Hasta el centro De orientación A la entrada Del yunque Y oriéntate bien Desde donde Ahí vas a ver Una película Te van a orientar Bien A donde puedes ir Etcétera Donde le puedes pasar Mejor El bosque Está abierto Todos los días Desde las 7.30 De la mañana Hasta las 6.30 De la tarde En un detalle Es que En 1876 El rey Alfonso XIII Lo convirtió En reserva Y en el año 1976 La UNESCO Lo convirtió También En la primera Reserva De la Biósfera Internacional De Puerto Rico Pero bien Te hablé De Amor Ejivera Y donde Cabía la pregunta Han visto Estrategia Estres En el yunque Te digo Si has leído El libro De Amor Ejivera El libro Se titula La noche De mi encuentro Con estrategia Estres Y yo tengo Aquí el libro Así que le voy a De parte del libro Esta parte Está bien interesante Porque esta parte Fue cuando Un estrategestre Vino a visitar A San Manuel Ejivera En su casa Y él estaba Con unos cuantos Amigos en la casa Dentro de ellos Había un policía Y estos amigos Una pareja mayor Otros más jóvenes Pasaron esta experiencia Juntos Y les cuento Voy a empezar A leer En la página 156 En esta escena Ya hay un Partido volador En los altos Al frente del patio De la casa De Amor Hay una luz Constante Que baja Hasta el suelo Luego de un diálogo Llama a una persona De la nave Con cual Él había tenido Contacto Ya porque había sido Secuestrado anteriormente Y esta persona Baja Atraversa la luz Llega al piso Camina Y llega hasta la puerta Comienza en el diálogo Las personas Que están adentro De la casa Y este individuo Estrategista Que está en la puerta La puerta aún Está cejada Y está el momento En que Ellos piensan Si habría o no habría En un momento dado Se ponen de acuerdo Y es Amor Quien se acerca A la puerta Y va a abrir La puerta Le está dando Aviso Al estrategista Que está armado Que Amor Está armado Y entra en detalles Aquí Y en la página 56 Comienza el diálogo Con Amor Diciendo Amor Está dentro De la casa Frente de la puerta Y el estrategista Está afuera de la casa Frente de la puerta Y dice Amor Muy bien Escúchame ¿Sabes lo que es Un revólver? Si Le dice Pues mira Yo tengo uno Lo primero que voy a hacer Es encender La bombilla Que queda junto A la puerta De atrás ¿Sabes lo que es Una bombilla? Le dice El estrategista La luz artificial Contenida en una Esfera de cristal Lo segundo que voy a hacer Le dice Amor Es abrir la puerta Es abrir la puerta Y te juro Por mi abuela Que si uno De tus amiguitos Intenta entrar Aquí a la fuerza Se refería A otro Compañero Del De la Trasjetre La primera bala Será para el Cabezoncito Y la segunda Para ti ¿Sabes lo que es Una bala? Si El proyectil Que descargue El arma Aunque sabía En mi corazón Que jamás hubiese podido Dispararle A los chiquitos Y mucho menos A este hombre Abrí la puerta Y ahí estaba él Igual que en la foto Igual que el día En que todos Nos conocimos En el salón De las proyecciones Como llamamos Nosotros A aquel lugar La rabia Y el coraje Que sentía Salió de mí Para ser reemplazada Por un sentimiento Diferente Bajé el arma Se encontraba solo Y en su costo Había Jastros de miedo Y terror Sus ojos Reflejaban Lo humano que era Tiré el arma Al suelo Solo nos mirábamos Uno al otro Ninguno de los dos Hablábamos Que extraña sensación Aunque en mi opinión Esa persona Había obrado mal No podía odiarlo Ni maltratarlo Por primera vez Lo pude observar bien Ahí Parado en la luz De la parte de atrás De la casita Él era real Igual a nosotros Me sentía arrepentido Por la forma En que lo traté Y sé que Él también Se encontraba arrepentido Por su poseer Años atrás Y se refería a Maury De que años atrás Él había sido Secuestrado Y había sido Montado en esta nave Junto con otras personas Y él Sentía esto Continuaba Maury Diciendo Pero comprendí que Sus acciones Le fueron Encomendadas Sus acciones Se encontraban Fuera de sus manos Poco a poco Los demás Se acercaron A mis espaldas Y lo observaron También Se refería a los amigos Que estaban Con él Dentro de la casa Lo que más Me conmovió Fue Cuando observé Caer una lágrima De uno de sus ojos La seguí con la vista Recorrió su mejilla Y desapareció Para ser Reemplazada Por otras Estrechó su mano Con la mía Y la manera En que usualmente Nos saludamos nosotros En ese momento Hicimos contacto No me había percatado Pero yo también lloraba Todo el odio Y rincón Que llevaba Dentro de mí Desde aquellas madrugadas En que vivía Aquellas experiencias Me había abandonado Solo sentía amor Y compasión Hacia este ser Amarón Amarón dio Un paso lento Hacia mí Y sin pensarlo Nos abrazamos Como hermanos Ese fue un momento Muy emocionante Y en verdad Que por más que lo pienso No puedo encontrar Las palabras adecuadas Para describir Lo que sentía Era algo único Nos separamos Y uno a uno Los demás se acercan Hacia él Y lo abrazaron también Todos incluyendo a él Lloramos juntos Así que el grupo completo De la que estaba En la casa de amor Y de visita Se unió A letra de gente Y todo el mundo Lo abrazó Lo invité A pasar a mi casa Y me dio las gracias Encendí la luz Y nos sentamos En el comedor Algunos quedaron De pie Lo primero que hizo Fue disculparse Con nosotros Por habernos causado Tantos angustias Pero nos aseguró Que eso No volverá a suceder Eso Dijo él Era una promesa De un hermano A otro Todos le creíamos Nos explicó Que él Se encontraba Haciendo las gestiones Con sus superiores Para que ese tipo De procedimiento El cual nosotros Llamamos Japto O secuestro No se llevara A cabo más Él estaba seguro Que con la ayuda De nosotros Eso podría cambiarse De manera que Cualquier contacto Con los seres humanos De ese mundo Fuera llevado De una manera Voluntaria Amarón Nos informó Que él personalmente Se opuso Siempre al método De hacer secuestro Para hacer un contacto Inicial con Algunos seres humanos De este planeta En particular Además su padre Nahai Pensaba De igual manera Le hicimos Varias preguntas Personales Su madre Se llama Madelina Y tiene un hermano Menor que se llama Octavio Amarón es soltero Pero tiene una hija Que se llama Carmen Le dije que Algunos de sus Nombres Eran como Los de nuestra Tierra Y él me respondió Que todo nombre Es universal Que los nombres Que conocemos En nuestro planeta Tierra No son exclusivos De aquí Pero nunca hemos Escuchado tu nombre Amarón Aquí en la Tierra Dijo Maribel Él le contestó Que si existe Ese nombre Aquí en la Tierra Pero que se le da A personas En otros países Su nombre Su nombre No es común En Puerto Rico Sobre su modo De vivir En su planeta No le preguntamos Porque eso Nos lo había enseñado Ya la primera vez En una de las proyecciones No podía dejar de preguntarle Es donde vi A los demás autos Y donde se encuentra El salón De las proyecciones Había tantas cosas Había tantas cosas Que queríamos preguntarle Igual él a nosotros Don Toño Le preguntó Sobre su nave Y quien la estaba operando Ahora En esos momentos Mi vehículo Se encuentra En una gran altura Al llegar A esa altura El vehículo Es encendido Para que Desde la superficie De su planeta Aparente ser Una estrella Entre tantas En el cielo A mando de mi vehículo Se encuentra Lo que llamamos En CA Un OEMORE Los OEMORE Son creados Por nuestra sociedad Para que se nos faciliten Ciertas funciones Tanto en Tanto en Misiones A su tieja Como en nuestro Diario vivir No son sumamente Útiles En su fabricación Se utilizan Varios tipos de genes Pero El predominante Es el del simio Se programan Pero no son máquinas Su piel Y estructura Están compuestas De tejidos Vivos Cada OEMORE Tiene un periodo De vida Muy corto Solo unos días Si se desea Mantener vivo Un poco más De su tiempo Límite Se le suministra Agua Y cualquier tipo De planta Verde Esta hierba O planta Debe ser procesada De tal manera Que quede Como una especie De pasta cremosa Y se le suministra Oralmente Los OEMORE Son solo una De las razones Por la cual Tantos testigos De su tierra Dicen haber visto Una gran variedad De seres Estratagestres A nosotros Los de CA Y a los Demás seres Humanos A través De los Cosmos Nos convenía Que los humanos De la tierra Pensaran En términos De que los verdaderos Estratagestres Tenían esa apariencia Una muy diferente A nosotros Los humanos Ajenos a su tierra De esa manera Se nos hace fácil Convivir Entre ustedes Me fijé Que mientras Amarón nos hablaba Miraba Algunos de los vegetales Que me habían traído Como regalo Mis amigos Que me visitaban Allá en CA Le pregunté ¿Hay estos vegetales? Si los hay Todo lo que ustedes Tienen aquí En forma de fruta O vegetales También lo tenemos Nosotros Igualmente Como se habrá fijado En las proyecciones En las que le he mostrado Tenemos los mismos Animales que ustedes Con la excepción De que Nosotros aún Conservamos Todos aquellos animales Que a ustedes Ya se les han extinguido Y al paso Que va a la tierra Será aún mayor La cantidad de animales Que se les extinguirán Ustedes en CA Se alimentan De animales En nuestro lugar Al igual que En muchísimos Otros lugares No basamos Nuestra dieta En la carne animal No ingerimos Nada de carne animal Eso incluye Peces Y todo tipo De animal marino Nuestro alimento Consiste únicamente De frutas Y verduras Bebemos agua libre De toda química Ninguno de nuestros animales Acostumbran Ingerir carne Todos los animales Incluyendo las mismas Especias Que aún Sobreviven Entre ustedes Comen pasto Fruta Y verduras La carne es muy dañina Además Consideramos comer carne Como algo Que no se puede Conceptualizar En nuestra sociedad Es como para ustedes Pensar en comer Arena O piedra Simplemente no lo harían Porque les haría daño Y además No lo conceptuarían Como alimento propio Para un ser humano Lo mismo Nos sucede a nosotros Respecto a Ingerir carne Amarón nos aconsejó A todos los presentes Que deberíamos dejar De comer carne En esto Doña Matilde Le preguntó A Amarón Si ya había comido Y contestó Que hacía un rato ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer De nuestras verduras? Insistió Doña Matilde No se molesten No se molesten No es molestia Creo que nosotros También tenemos hambre Dijo Raúl Maribel y Doña Matilde Se apresuraron a hervir Las cosas que todos Habían traído consigo En un caldero grande Que usó para echar sopas Echaron patadas dulces Papas Candules frescos Ajos Plátanos Yuca Y pimientos dulces Por recomendación De Amarón No le echaron sal Ni ningún otro condimento Yo le hubiera echado Una hervirta de carne de res Pero queríamos Compasar a nuestro visitante Mientras las verduras Servían Amarón nos preguntó Que qué había sido De nuestras vidas Desde aquel Encuentro inicial Todo el mundo Le contó Su versión La última De comentar Sobre su vida Judinaria Fue Nereida Se notaba muy jara No se encontraba Tan animada Como los demás El mismo Amarón Lo notó Se dirigió a ella Y le dijo Sé En qué piensas Nereida Estás pensando Dónde quedan Tus principios religiosos Dentro de este nuevo Marco de realidad Que has conocido Nereida Tú y los demás Escuchen bien Hay un solo creador Uno El que ustedes conocen Como Dios Nosotros Los demás humanos De los universos enteros Lo conocemos Por el originador Él es el ser Originador De todo lo que existe Originó nuestros planetas Todos los soles O estrellas Como ustedes la conocen Y toda la casa humana Que habita En la inmensa E infinita Existencia física Además Originó Antes que a nosotros Los humanos A otros seres Estos seres Existen en otro plano En el plano espiritual Estos seres Poseen Nuestras mismas Capacidades espirituales Y emocionales Pero carecen De un cuerpo físico En ocasiones Estos seres Han tomado O se han Tornado En materia física En forma De un cuerpo humano Y en cuerpo físico Parecidos a los Oemores Como les explica Su libro sagrado Ha habido Tribulaciones En este plano espiritual Han surgido Gebeldía Y difamaciones En contra de él Originador De todo lo existente Hubo Entre estos seres Espirituales Quien invirtiera Los propósitos Originales Del originador Al crear el plano físico Colocó en diferentes áreas A dos seres físicos Semejantes A él No tan solo en apariencia Sino además Espiritual Y emocional A cada una de esas parejas De seres En diferentes lugares Les dio la facultad Para la cual Habrían de reproducirse Por sus propios medios Y así Poblar Esos diferentes puntos De los cosmos De seres físicos Todos tuvieron El mismo origen Y todos tuvieron Sus propios Nombres Los de su planeta Revelaron Los nombres De Eva Y Adán A través De los cosmos Se estableció Cientos De miles De Adanes Y Evas Por obra Del originador Todo estaba En perfecto orden Había balance Cada mundo físico Tenía un sistema De mantenimiento Propio Cuando un ser Espiritual Rebelde Se opuso Al orden De las cosas Decidió visitar A todos los seres Físicos Primerizos Que habían sido Colocados En diversos lugares En el plano físico Entre tantos Solo logró Destruir El orden Aquí En este pedacito De plano físico Que ustedes Llaman Tierra En K Nosotros también Tenemos nuestro libro Que contiene La historia Del originador De todos Y comienza a leerse De igual manera Que el de ustedes Solo que cambia Drásticamente Cuando los primeros seres Físicos De su tierra Se unen A la campaña De desorden Del ser espiritual Rebelde Para que haya orden Hay que mantener Ciertas leyes Ciertas normas Estas leyes Obedecen a un orden Y cuando esas leyes O normas Son desobedecidas Se producen Desorden Y desequilibrio Un desbalance En estos momentos Tanto Nereida Como nosotros Quedamos satisfechos Sucede que cada uno Sufría conflictos Morales y religiosos A causa del trauma De la experiencia inicial Podíamos ahora Reconciliar el hecho De la existencia De seres De otro mundo Con nuestra Programación mental En lo que se refería A Dios Todo quedó En su lugar Y nuestra fe En su existencia Aumentó al máximo Más divino y grande Es nuestro Dios Por crear Y darles vida A sus hijos humanos En todas partes De los cosmos Esto me trajo Otro punto A mi mente La existencia De seres humanos En otra parte Que no son Nuestra tierra En el tiempo antiguo Todos nuestros antepasados Indios Tenían la mentalidad Limitada Por ejemplo Los indios creían Que los únicos humanos Que existen Eran ellos Su universo Era aún más pequeño Su pueblo Territorio Era lo único Que existía Y lo mismo Pensaban De sus habitantes Al llegar El hombre De piel blanca Europeo Eso le causó Un trama Después de pensar Por tanto tiempo Que ellos Y su universo Eran únicos Tuvieron que confrontar El hecho De que estos humanos Eran personas Igual que ellos Y sintieron la necesidad De diosificarlos Los creían dioses Dioses que venían Extrañas naves Los indios Tuvieron que encontrar Su propia reconciliación Para poder sobrellevar El impacto Del contacto Con estos seres De otro mundo Este otro mundo En realidad Era nuestro propio mundo Cuando los indios Por fin Cayeron en la cuenta Que esos extraños seres Eran sencillamente humanos Igual que ellos Fue cuando su capacidad Mental se expandió Hoy en día Sucede con nosotros Algo muy semejante Al episodio De los indios De mentalidad limitada Hay quienes Argumentan Que no hay seres Humanos Iguales a nosotros En ningún otro lugar Que no sea Nuestro planeta Tierra De aquel pequeño Pueblo O aldea De los indígenas El universo Pasó a ser El planeta Tenemos que expandir Nuestra capacidad Mental Igual que aquellos Indios Si en el momento En que esos seres Y sus extrañas naves Hagan contacto Abierto con Todo el planeta No debemos Diosificarlos Ahora no pienso Ponerlos a discutir Ni a debatir Sobre la existencia De humanidades Estrategiestres Sería perder el tiempo Esto lo sé Con seguridad Porque si esta experiencia No me hubiera pasado A mi personalmente Yo no creería En nada De esto Yo era así Un incrédulo Como muchos Pero no los culpo Yo también estoy de acuerdo Con que hay que ver Para creer Dichoso aquel Que tiene la capacidad De creer En algo jasonable Y lógico Sin haber visto Yo no era uno de estos Todavía a veces Todo me parece Demasiado increíble Solo hasta que vuelvo A verlo Y a él Vuelvo a conversarme De nuevo totalmente Con todas las evidencias Que tengo Tanto privadas Como las que He hecho públicas Todavía me cuesta trabajo Ni hablar del que nunca Ha experimentado El contacto Estrategiestre Fueron tantas cosas Las que conversamos Aquella noche En la casita Con Amarón Justo que tiene Un buen sentido Del humor Comimos Charlamos Llegó el momento En que nos tuvimos Que despedir Le pedí de favor Que cuando volviera Nunca trajera A mi hogar A un Oemore Me contestó Que respetaría Mi deseo Todos salimos Al patio De la casa Miramos al cielo Y no vimos nada Solo estrellas Elena le preguntó ¿Y tu platillo Donde está? Bien en camino Contestó Pudimos ¿Qué tal? ¿Qué tal? de nuevo. Pasó el dedo por encima de unos símbolos o dibujos de su tarjeta y se proyectó la luz brillante por la cual él había descendido. Los animales de nuevo comenzaron con sus quejidos, pero esta vez no les pusimos atención de igual manera que con el torbellino de viento. La columna redonda de luz brillante cambió de tono y él penetró. Al estar situado en su centro, se colocó mirando hacia nosotros y alzó su mano en señal de adiós. Cuando comenzó a ascender dentro de la luz, miró hacia abajo y nos dijo, nos vemos pronto. Subió en la luz hasta que se perdió de vista. Al momento todo quedó oscuro. Traté de mirar al platillo, pero no veía bien por haber estado observando la luz brillante de la columna. De repente escuché a Raúl decir, miren, ahí va. En ese momento se veía la nave moneda. Se tornó de varios colores y como que hizo una especie de maniobra. Se veía tan bonita. Era como si nos estuviese dando un espectáculo de colores. Rojo brillante, amarillo, azules, todo un arco iris. Se dirigió hacia el mar, entre las playas de Boquerón y Bouyer. Cabo Rojo, para sorpresa de todos nosotros, se tiró hacia el mar. En vez de subir y perderse entre las estrellas, como pensábamos, se dirigió hacia abajo, hacia el mar. Tendría que preguntarle sobre este asunto cuando lo volviera a ver. Entramos a la casa y nos sentamos un rato más para hablar. La herida permanecía pensativa. La dejamos tranquila con sus pensamientos. Quizás estaba recordando por fin los detalles de la experiencia inicial. Deducimos que esta reunión sería una de muchas. Estamos madrugada. Decidimos que esto quedaría entre nosotros y de querer discutirlo con cualquiera, lo discutiríamos entre nosotros primero. Oscar recogió su arma y la colocó en la baqueta que llevaba al tobillo. Los invité a quedarse a dormir un rato. Solo Elena aceptó. Doña Matilde, Oscar, Nerey de Raúl y Maribel decidieron marcharse. Algunos tendrán que viajar bastante lejos. Don Toño decidió quedarse un jato más. No se pedimos si querían llamarlos luego, por la tarde. Todos se veían agotados. Temía que les fuera a recogir un accidente por conducir sin haber dormido o descansado. Les insistía a todos que se quedaran, pero decidieron irse. Partieron atontados y silenciosos. A Elena le preparé el sofá, cama y quedó dormida inmediatamente. Don Toño y yo salimos a la marquesina. Me acosté en la hamaca y Don Toño tomó asiento en una de las sillas. Aún no había amanecido y la noche estaba fresca. Se sentía leve soplar de la brisa. Don Toño encendió uno de sus puros y yo otro cigarrillo. Ahí fumamos en silencio, cada cual perdida en sus propios pensamientos. Los primeros gallos empezaron a cantar su canción del amanecer en la distancia y Don Toño se despidió. Cerré el portón con el candado y me retiraba a mí. Elena dormía pacíficamente y yo, aunque con sueño, pensaba que no iba a poder dormir. Me equivoqué. Cuando por fin desperté, Elena se había ido y había recogido todo. Lavo los platos y cubiertos de la noche anterior y encima de la mesa del comedor, dio varios mangos que había recogido del patio. El ajeno floral lo había colocado en la sala. Cogí algunas flores amarillas y las coloqué en una mesita junto a mi cama. Me acosté de nuevo, pero esta vez a pensar. Medité sobre todas las cosas que le habíamos preguntado a Amarón la noche anterior. Seguía repasando la increíble noche en mi mente. Una y otra vez estuve pensando sobre lo que había dicho Amarón, sobre el propósito de la visita de él y los suyos a nuestro planeta. Vienen en paz, nos aman y sus deseos de ayudarnos parecen genuinos. A través de los años y a través de diferentes personas de nuestra tierra que han contactado, han filtrado lentamente ciertas tecnologías. Es una lástima que muchas de estas tecnologías hayan caído en manos de personas que solo piensan en lo material, el dinero. Amarón y los demás del planeta acá pueden aconsejarnos y sugerirnos, pero está de parte de nosotros hacer los cambios necesarios para nuestra propia sobrevivencia. Él y los suyos no se explica por qué somos tan destructivos, por qué les permitimos a los seres espirituales negativos manipularnos. Cada cual empezamos la destrucción individualmente. Con nuestro cuerpo ingerimos toda clase de drogas y toda clase de sustancias químicas de nuestros alimentos. Perfumes, aceites, cremas, desodorantes, tintes, pinturas y mucho más. Le aplicamos en nuestro cuerpo como para acabar de completar la destrucción individual. Como si no fuera suficiente, destruimos también nuestro ambiente. Essuciamos el aire, hemos contramido nuestros ríos y mares, despedazamos nuestros bosques como si fuera poco. Ya nos basta destruir nuestro tejeno. Nuestra órbita cada día se llena más de desperdicio de satélites de viejos y cuánta porquería que es descartada de misiones espaciales auspiciadas por nuestro propio pueblo de la Tierra. Amarón nos indicó que en los últimos seis años hemos arrabado a nuestros mares desperdicios nucleares unas cuatro veces. Los de acá nunca podrán explicarse por qué los humanos de la Tierra existen en utilizar energía nuclear cuando está a su disposición la energía solar. Además, existen las energías creadas por el viento o la cogencia de agua. Saben que seguimos desorientados, influenciados, que las grandes potencias del mundo son influenciadas por el desorden y el caos de un mundo paralelo, pero invisible. Quizá por esa misma razón es que esas grandes potencias desean ocultar el asunto extraterrestre. Temen a que nos ayuden a crear orden, balance y equilibrio. Porque de existir estas cosas, todas estas potencias perderían su poder. Uno de los muchos propósitos de estos humanos a irnos a nuestra Tierra es ayudarnos a derrumbar a esas instituciones corruptas para que sean reemplazadas por liderazgos de gran orden y amor. Otro propósito secundario que tienen los humanos de cada y de varios otros lugares del cosmos es poder interrelacionarse libre y abiertamente con nosotros, sus hermanos caídos. Hace el momento han habido miles de personas que han nacido aquí, en la Tierra, que son de madres o padres oriundos de aquí, con padres o madres de acá, y de varios otros puntos en donde habita la gran raza humana. El propósito de esta acción es tratar de inyectarle a nuestro mundo seres que descienden de humanos más positivos y quizás así poder ir disminuyendo las características de autodestrucción de los humanos tejenales. Este método no fue algo calculado. Surgió por complicaciones cuando varios visitantes se enamoraron de humanos de nuestra Tierra. Al adquirir esta situación, los superiores de cada y los otros lugares observaron el producto positivo. Esto ahora, al igual que con los secuestros, será algo voluntario o más bien por conseguimiento mutuo. Estos seres y sus vehículos o naves se están dejando ver más aquí en Puerto Rico y en otros lugares como México, Brasil, Argentina, Alemania, Japón, también en Europa, y en fin, cada vez son más frecuentes las apariciones. Estoy muy seguro que mis amigos y yo no somos los únicos que hemos sido contactados. Esto es un hecho. Hay que tener cuidado de no ser contactados por seres espirituales que pertenecen a desorden y toman diferentes formas físicas, desde formas humanas, las cuales usualmente son interpretadas como figuras religiosas, hasta todo tipo de seres parecidos a un oemore. Uno puede distinguir a estos por el mero hecho de que nunca pensionan el creador y siempre tienen algún enredo secreto con las grandes potencias y los grandes intereses en nuestro querido planeta. Son muchísimas las personas que a través de los siglos han sido contactados por seres humanos de otros mundos, personas ilustres de nuestra historia, como grandes líderes, reyes, inventores, pintores, personas como amas de casas, limpiabotas, policías y toda clase de gente. No se escogen desde muy temprana edad. El primer criterio que determina si una persona será escogida con sus cualidades humanas, por ejemplo, el ser bondadoso, justo o de buenos sentimientos. Sé de primera mano que no se requiere ser perfecto. Yo, por ejemplo, soy un santo y tengo muchísimos defectos. Lo mismo sucede con los demás que estuvieron conmigo. Al principio, cuando los investigadores comenzaron a revisar mi experiencia, me decían que yo había sido escogido. Esto no lo podía aceptar. Pensaba que había sido secuestrado, pero estuve equivocado en mi opinión. Bueno, mis amigos, le leí unas cuantas páginas sobre el libro de Amaury Givera. Le llegué hasta la página 165. Les invito a que puedan ver el libro Amaury Givera en la página de agiterapia.com. Agiterapia.com. Muchas gracias. Para la revolución. ¡Gracias!